Saludos bandas, soy José Alcántara y pertenezco al Club Playas de Catepec y todos me conocen como el abuelo y que a la máxima velocidad nos acompañe Digo que iba a agarrar un doble, pero no fui por el artista yuca, que crees que ya lo vendió el güey y van a ir consiguiendo un doble para reventar este, si para venderlo güey es que quería el de milleta, le digo no güey es que no me cree gringo, que el doble anda como en cali Gracias por ver el video